Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Soy Logan H, estamos aquí en un nuevo gameplay, esta vez un poquito Call of Duty Ghost. Y bueno, voy a empezar una nueva serie, ¿vale? Que va a ser básicamente, pues un Road to Call con la SC 2010. Porque sí, porque la quiero sacar al oro y como es un arma que me gusta mucho y creo que pueden salir partidas bastante buenas, pues voy a jugar con ella. Bueno, básicamente ya veis que tengo tres bajas de que la desbloqueé a la mañana y al mediodía la cogí del suelo porque me quedé sin balas. Y simplemente pues me hice tres bajas y tengo aquí pues lo de... Simplemente tengo tres bajas, no tengo nada hecho, ¿vale? Y eso, pues vamos a empezar el Road to Call. Os dejo aquí la clase para que la veáis. Voy a quitarme ahora los accesorios y la iré alternando. ¿Seis así, no? ¿Verdad? Sí. Pues iré alternando la clase. Supongo que jugaré siempre con especialista. Y bueno, pues iré alternando los accesorios. Como ya veis, pues solo tengo estos dos. Y lo dicho, pues acabo de pasar el prestigio y vamos a empezar, ¿no? Que si no el primer capítulo pues se me va a hacer trilargo. Creo que voy a empezar en baja confirmada así para repartir un poco de estopa bien y... Y pasarlo guay. Así que bueno, nos vemos ahora en cuanto busque partida porque tarda mogollón. Así que bueno, hasta ahora. Bueno, pues partida empezada. Vamos a ver cómo se nos da. Si está muy empezada, pues obviamente no me va a quedar. Y saldré para... Y si está pues un poco empezada solo, pues sí, que me quedaré e intentaré hacer todo lo que pueda. Así que bueno. Vamos a ver... Lo que quiero deciros es que para cuando suba la serie esta, que por cierto, pues como ya veis estoy grabando en live. Supongo que tendré ya todos los capítulos grabados. Vale, esta sí empezar. Voy a silenciar a la peña. Tengo el volumen del juego súper alto, así que no sé si ahora mismo estoy chillando, ¿no? Y bueno, vamos a... A por ello. También he de deciros que tengo el escape puesto, por lo que seguramente me darán unos pocos ladazos. Dios, este mapa lo odio, tío. Estoy viendo a un tío... Genial. Bueno, vamos a confirmar la chapa esta y a coger el maletín. Es mío, cabrón, no vengas a por él. Y bueno, vamos a... Tengo uno aquí a mi izquierda, pero es que me cago en la puta. Dios. Estoy muy ciego, ¿eh? Ya veis que... No ando nada rápido, pero no da nada rápido. ¡Muere! No sé si no me ha visto, ¿no? Buah, qué mal. Ya veis que ando bastante, bastante flojo, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta. Hay otro. Un gran machote que te iba a confirmar la baja yo, bueno, de negar en este caso, pero bueno, no me has dejado así. Es que lo odio este mapa, de verdad, es el mapa que menos me gusta de todos. De hecho, yo creo que es uno de los pocos mapas en los que no tengo ninguna partida así decente como para subir. Creo que solo he subido una game y es con su porta y pillando respawn, así entre muchas comillas. A ver, al fin del mapa... Pues... Así que no sé... Va a sumarme por aquí, ya que me han matado tres veces. Una majo. Sube, sube. Qué susto me ha dado. Cago en Dios. Madre mía, vaya respawn, tío. Es que se lucen, ¿eh? De verdad se lucen. Es como para decir... Amo este juego. Dios. Por lo menos lo maté. Estaba oyendo, cabrón. Te estaba oyendo. Bueno. Pues baja confirmada, definitivamente, pues... No es mi modo. Ya lo sabéis. Yo soy más de dominio. Pero bueno. Como se nota el scuff ahí, ¿eh? La verdad es que hay veces que me pego unos jam shots. Me quedo hasta yo flipado. Y digo, madre mía. Soy el puto amo de la barraca, tío. Dios. Vale. Genial. Vamos a venir por aquí. Es que no voy a ir a confirmar esa baja. Y aquí a la izquierda tengo otro. No recargaría. No voy a encontrar. Vamos. Aparece. Vale. Creo que te he visto el pie. No Dios, que malo estoy pasando, de verdad Estoy escuchando chapas y todo por ahí abajo No sé de dónde vienen, tío Dios, mierda Pensaba que estaba adentro y total que estaba aquí en la casa Qué inconsciente soy, de verdad Dios, este hombre de dónde ha salido, tío No, ya lo siento, si estoy callado ya sabéis que bueno Que cuando juego en live y todo eso Me cago en la ley Normalmente pues suelo estar callado, ¿no? Y... Vaya respawn, tío Ya les vale Sin hacer y morir todo el rato Da igual Este dónde esté, tío Madre mía Joder, te cagón Te has comido un jumpshot Madre mía, tío Pero es... Uh, el hombre baldosa, tío Madre mía No recargues, eh No sé si os habéis fijado Pero me ha pegado un tirón Guapo, guapo Madre mía, tío Madre mía Y con esto tengo que jugar todos los días, ¿sabes? Dios mío, mi vida ¿Qué cojones estarán haciendo, tío? ¿Qué cojones estarán haciendo? Mira, 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 mira Así como va a sacar nada de oro, cabezón Mira, si es que voy a trozos, tío Voy a putos trozos Mira, mira, mira cómo corre Joder Deja de dispararme, tonto ¡Que mueras ya! Y eso, ¡mátame! Venga, no te da ni una puta bala, tío Puto asco Al final quedó negativo y todo, tío Mira, mira, mira Sí, cabrón No le he dado ni una bala Pues en mi cámara le he dado todas No sé cómo lo ves, tío Bueno, simplemente A ver si consigo para el siguiente capítulo Arreglar los temas de la conexión Ahora os dejaré un poquito, pues La página de los camuflajes Para que veáis, pues, cómo vamos Y bueno, simplemente eso, ¿no? Espero que os haya gustado Like, favoritos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!